Que hola mis pepillos y pepillas de YouTube. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de Luisito Comunica. Luisito Comunica es un supermercado de España. Esta reacción me la pidió una persona por Facebook y bueno, me pareció una buena idea. Vamos a darle, como dice Luisito. Dos de paquete, dos con sesenta y cuatro. Las doce, Ernesto eres feliz. Sí, doce cervezas, dos euros sesenta céntimos. Voy a ponerlo en contexto. Aquí en Cuba no existe Mercadona, no existe Carrefour, que es otro supermercado. No existe, en fin, no existe ninguna franquicia de supermercados internacionales y comidas rápidas, ni McDonald's, ni nada de eso. Aquí no existe nada de eso. Así que si tú no eres cubano y vienes a Cuba de visita, que se yo, vienes como turista, olvídate que no lo vas a encontrar. Y funciona de esta manera. Llegas aquí, están los carritos encadenados. Es como, hostia, yo solamente quiero hacer mis compras. Y te hice aquí. Bueno, de hecho, aquí los carritos no funcionan casi ninguno. De hecho, por lo menos en Carlos III, que es donde siempre fui, no hay carrito. Puedes dejar dos euros, un euro o cincuenta centavos. ¿Sabes que se puede criar a un conejo en un carrito de supermercado? Incluso a un bebé. Ahora, ¿qué está pasando? El huevo ya cocido. O sea, el huevo cocido es el huevo duro. Sí, huevo duro. A ver, miren cómo hay huevo ahí. De hecho, en los supermercados aquí, nunca yo vi huevo. Esto también está interesante, miren. Salchichas con leche. Salchichas con leche. Salchichas con leche. Tengo miedo. Eso está un poco raro, eso. Salchichas con leche. Que tampoco las he visto nunca jamás en mi vida. Este tipo de confituras, de no sé qué cosa será, porque tampoco las he visto. Oye, me estoy dando cuenta que yo no he visto nada. Yo no conozco nada de este mundo. ¿Qué pasa? Jugo de naranja, papa. Les voy a decir que yo no me tomo un jugo de naranja natural. De verdad, en serio. No me acuerdo de la última vez que yo me tomé un jugo de naranja natural. Así, bueno, es que de hecho yo hace rato, de rato, de rato que no veo una naranja. Vamos a empezar por eso. Todas de refrescos de gaseosas. Señores, de verdad se los digo. Ahora mismo estoy que me da la sensación como que acabo de volver a nacer. Yo no conozco nada de esto. Es como si yo hubiera estado viviendo en otra dimensión. O sea, conozco las marcas, las más famosas de ahí en fuera. No conozco más nada. What the fuck? Cada lata cuesta 22 céntimos de euro. Cada lata 22 centavos. Cada lata 22 centavos. Suscríbete. Dame el favor. Suscríbete porque me va a dar un infarto aquí. Este paquete 2 con 64. Si compras las 12. Las 12. Wow. Las 12, 2 con 64. No, ya esto es una falta de respeto. Y bueno, los cubanos tenemos que hacer todo este tipo de reacciones a supermercados de otros países. Sí, porque aquí una, no vas a encontrarla interesante. Y dos, para grabar algo en Cuba, en un supermercado, en un centro comercial. No les puedo explicar el problema que puede causar. Esto es una mierda. No les puedo explicar. Nada, si les gustó el video de hoy, suscríbete. Regálame tu hermoso like, que es totalmente gratis. Y activa esa poderosa campana de notificación para que YouTube te avise de todo el contenido que voy subiendo. Si te gustan este tipo de reacciones, déjamelo aquí en los comentarios. Y la seguimos haciendo. Un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito de todo. La seguimos haciendo sin ningún tipo de problema. El objetivo es que te diviertes, el objetivo es que disfrutes. Y el objetivo es que la pases bien, muchachos. Dale, cuídense, los quiero mucho. Chao.